Tengo el sino de gaviota errante por naturaleza. Me remonto a los lugares para adquirir fortaleza. No caliento los nidales, me dejo guiar por el viento, tratando de hallar ese algo que nos sirve de fomento. Y en mi vuelo encarnecido me he topado con mil cosas, amores y desamores, cosas sabias y famosas, así como buen cobijo, otros nidos que me abrazan, aunque termino volando como estirpe de mi raza. Pero tengo la fortuna si el epíteto me ayuda. Antepongo mis razones de una y mil conjeturas antes de salir sangrada. Me elevo a cielos lejanos, siempre llego a mi destino con mis alas en la mano. Yo no sé si finalmente tendré que parar mi ruta. Me lo repito insistente como todo buen bordón, y entregaré el corazón sin tapujos ni medidas, pues para eso es la vida, para verla en comunión. Así llegaré a tu nido que me ofreces de antemano. Ya sin cárceles ni engaños me he de entregar completa. Aunque pierda la receta de este mi buen volar, seguro que te he de amar totalmente. Esa es mi meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!